Hasta el próximo 15 de mayo está abierta la convocatoria para las personas que deseen aspirar a créditos educativos en el municipio de Chía. Bueno, sí, desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo está abierta la convocatoria para las personas que deseen aspirar a créditos educativos a través del FOES, el Fondo para la Educación Superior que tiene organizado el municipio de Chía, para fortalecer y fomentar la educación superior de los estudiantes. Entonces, la invitación a toda la comunidad de estudiantes, padres de familia que deseen acceder a estos créditos para que se acerquen a la Secretaría, allá les dan la información de cuáles son los requisitos que deben cumplir y ojalá pongan una respuesta interesante de las personas que quieran seguir estudiando, sobre todo gente de los colegios, oficiales, personas que de pronto económicamente tengan alguna imposibilidad para que se acerquen y con mucho gusto las atendimos.